Tal como soy De pecador Sin más confianza Que tu amor Ya que me llamas Acudí Cordero de Dios Que me han vivido Tal como soy Buscando paz En mi destraza Y mal temaz Conflicto grande Siento en mí Cordero de Dios En mi actriz Tal como soy Hoy me acogerás Perdón y alivio Me darás Pues tus promesas Ya creí Cordero de Dios Que me han vivido Tal como soy Hoy Tu compasión Vencido A toda oposición Ya pertenezco Solo a ti Cordero de Dios Quédeme aquí Quédeme aquí Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Conflicto grande